¡Wooow! Bendiciones la comunidad, parte de ella, sigue criticando a Bungie, culpándolo por publicidad engañosa. Aquí de fondo en pantalla podéis ver una de las imágenes que ha causado más discusión. Aquí vemos el cañón de mano que a día de hoy aún no podemos obtener en el juego, pero que Bungie ya ha confirmado que obtendremos dentro de dos meses y pico cuando salga la temporada 21. Este cañón de mano que usaron para vender Lightfall. O sea, vale, lógicamente no es la razón por la que lo compramos, pero sí, la portada Lightfall, pues aparentemente lo obtendremos dentro de dos meses y pico. ¿Y qué onda con este lanzagranadas? Bungie aún no ha respondido a qué onda con este lanzagranadas, que por cierto parece algo más que legendario. Esto fácilmente podría ser un exótico, es lo que la gente está teorizando. Pues aparentemente este, bueno de hecho aparentemente, este 100% no lo vais a encontrar en el juego, no hay ningún lado por donde encontrarlo ni donde ver a este lanzagranadas. Al igual que este otro arma, puede que venga una de las próximas temporadas, puede incluso que decidan lanzarlo más adelante esta misma temporada, pero a día de hoy no hay ninguna parte por donde verlo y la gente sigue criticando a Bungie pues por eso mismo, que es algo que creo que deberían responder de algún modo, ¿vale? Es decir, sí, está el tema del cañón de mano de este. Este lanzagranadas y no es lo único, que si nos vamos a esta imagen por ejemplo, tenemos este, creo que es un fusil de pulsos que tampoco hemos visto, atrás tiene una espada, no tenemos ninguna espada de Neomuna, que yo recuerdo. Este arma no sé si está entre los juegos, esta puede que sí, no estoy seguro, pero me parece que ninguna de hecho de las que vemos en esta imagen ha aparecido dentro del juego, al menos lo que comenta este comentario. Y no sé si había alguna o otra más que poder destacar. Hay gente que estaba destacando la Bostov que vimos en la cinemática final de Destiny 2 Eclipse, en la que tenemos que disparar al espectro y demás. Aunque la Bostov técnicamente está en el juego, está la versión normal en blanco, está la versión peculiar creo, una versión legendaria de Shadowkeep, creo que caducaron esas armas, pero sí, en principio pues eso, está en el juego. El caso es que sí, fue bastante extraño que decidieran usar esa arma de repente, también aparecen en menciones, porque sí, ¿vale? En cualquier caso, esa está en el juego, esta vendrá dentro de dos meses y pico, por lo que nos han dicho, y luego este otro, sí, este deberían responder ya, ¿vale? No sólo a qué onda con este lanzagranadas, sino a qué onda con esta publicidad. Es publicidad engañosa, ¿vale? A menos que decían decirnos que este lanzagranadas llegara en temporada 22 y nos lo confirmen, por ahora sigue siendo publicidad engañosa, ¿vale? Y esto legalmente tiene sus repercusiones, o sea, si alguien quisiera denunciarlos ahora por esto, probablemente podría, y luego probablemente Bungie podría hacer las mil y una, ¿no? En plan decir, esto va a salir dentro de unas semanas y pico y aún así no sé si eso sigue siendo legal. Quiero decir, han usado ya esto y esto para vender un producto que a día de hoy seguimos sin tener al completo, ¿vale? Es decir, este cañón de mano hasta dentro de dos meses y pico no lo tienes y a saber si tu plan igual era dejar de jugar a videojuegos dentro de un mes, yo qué sé, sabes en plan cada uno hace lo que quiere, igual hay gente que dentro de dos meses y pico no va a estar jugando y se va a quedar sin ese cañón de mano que ha pagado, digamos. En fin, sí, como os digo, no es tan grave, ¿no? Es decir, son un par de armas, como os digo, de hecho puede que sean más teniendo en cuenta esta imagen y otra serie de detalles, ¿no? Y no se nos va a venir el mundo encima, pero lo que me extraña, lo que me sorprende y lo que espero es que Bungie nos dé una respuesta, ¿sabes? De hecho, lo que me extraña es que no hayan dado una respuesta todavía, pero ya lo entendéis. Bungie debería decir algo al respecto, ya sea para confirmar qué vendrá más adelante o qué ocurrió durante el desarrollo, lo que sea, ¿vale? Sí, creo que nos lo merecemos. Y de nuevo, este lanzagranadas podría fácilmente ser exótico, el diseño está increíble, aunque este patrón de este dibujo que vemos aquí, este gráfico, es bastante similar al del cañón de mano, así que tampoco me haría tantas ilusiones, ¿vale? Hay gente por ahí sugiriendo eso, que puede ser exótico, ya veremos. En cualquier caso, probablemente, en mi opinión, si me preguntáis, eventualmente veremos este lanzagranadas, igual que el cañón de mano, supongo que en temporada 21, la 22, la 23, a saber... Por cierto, el lanzagranadas después fue editado y lo reemplazaron con este automático, ¿vale? Así que, el lanzagranadas en particular, a saber, se lo llegamos a ver. Y de nuevo, este tipo de cambios de última hora, ¿sabes? Y bueno, por no hablar de la imagen general de Eclipse. Si buscamos Eclipse, ahora veréis pila de colores, neón, luces, si habéis jugado Eclipse, lo mismo, ¿vale? Pero esto iba a ser Eclipse, blanco y negro. Originalmente, Eclipse iba a ser la expansión final de Destiny 2, que iba a ser lanzada en 2022, ¿vale? Y lo aplazaron, luego sacaron Final Shape, luego, ups, tremenda expansión relleno. Pero, ja, de nuevo, pronto vídeo, hablando de lo bueno de Eclipse. Estoy jugando Destiny más que nunca, ¿vale? No quiero decir que esté mal el juego, lo que quiero decir es que Bungie tiene que ponerse las pilas y responder a estas preguntas. Dicho eso, bendiciones, pero no sé qué ocurrió durante el desarrollo. Parece que este tipo de armas iba a aparecer directamente con Eclipse y quizás lo cortaron y vendrán todas estas. Es decir, esta, esta y las otras que vimos, quizás alguna u otra más, con la próxima temporada en temporada de las profundidades. Pero al mismo tiempo es eso. Es en plan, o estás vendiendo temporada de las profundidades o estás vendiendo Eclipse. Y como os digo, se supone que esto será gratis, ¿no? Para todos los que tienen Eclipse, pero, sí, menudo lío. En fin, lo dejamos por ahora, os mantendré informados a ver si Bungie decide responder a esto, o al menos confirmarnos cuando aparecerá el lanzarrenadas y el resto de armas. Y como os digo, os lo comentaré en cuanto lo hagan. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saber, ves a ver, adiós. ¡Gracias!